Los osos polares del océano ártico son una de las especies más afectadas por el cambio climático. Un estudio observó cómo 20 de ellos buscan alimentos. Cuando el hielo se derrite, los osos usan diversas estrategias de alimentación porque su presa preferida, las focas, queda fuera de su alcance. Los hallazgos indicaron que corren el riesgo de morir de hambre a medida que aumenta el periodo sin hielo. En los últimos años, las temporadas en hielo se han prolongado. Los investigadores observaron que algunos de los animales descansan para no ocupar energía. Otros buscan alimentos terrestres, como aves, vallas y pastos. Pero casi todos perdieron peso rápidamente, alrededor de 2.2 libras por día. La población de osos polares en la zona ha ha disminuido aproximadamente un 30% desde 1987.